¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado, estoy en todos lados. Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo. Soy un círculo, un círculo, voy tantos, tantos giros. Yo no tengo lados, un círculo soy yo. Soy un triángulo, un triángulo, afilado estoy. Tengo tres lados, un triángulo soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo, dos lados son muy largos. Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo. Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias. Tengo cinco brazos, una estrella soy yo. Corazón, corazón, elegante y curvilíneo. Tengo forma linda, un corazón soy yo. Soy diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Como el sol yo brillo, un diamante soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Poli tiene una muñeca que está muy enferma. Llamó al doctor para que la atienda. Vino el doctor con sombrero y maleta. Con un ratatat, él llamó a la puerta. Miró a la muñeca y sacudió la cabeza. Dijo de inmediato, recuesta la muñeca. El nombre de una pastilla escribió en un papel. Descansa que mañana muy temprano volveré. Poli tiene una muñeca que está muy enferma. Llamó al doctor para que la atienda. Vino el doctor con sombrero y maleta. Con un ratatat, él llamó a la puerta. Miró a la muñeca y sacudió la cabeza. Dijo de inmediato, recuesta la muñeca. El nombre de una pastilla escribió en un papel. Descansa que mañana muy temprano volveré. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, 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 o. Y en su granja tenía una vaca. Ia, ia, o. Con su mu, mu aquí. Con su mu, mu allá. Mu aquí, mu allá. Mu en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. Y en su granja tenía un cerdo. Ia, ia, o. Con su oinca aquí, con su oinca allá. Oinca aquí, oinca allá. Oinca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. Y en su granja tenía un caballo. Ia, ia, o. Un relincho aquí, un relincho allá. Relincho aquí, relincho allá. Relincho en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. Y en su granja tenía una gallina. Ia, ia, o. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cloca aquí, cloca allá. Cloca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. Y en su granja tenía un pato. Ia, ia, o. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cuaca aquí, cloca allá. Cuaca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. El viejo McDonald conmigo. Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial esa eres tú Solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado!